Flexiones de brazos, preparadas, floppy tesouro. Oíme, sos buena en esto, mirá que te ponen las flexiones según lo que charlas. Y yo viste que mucho floppy fitness he ido, pero lo mío es más glúteo y pierna, chicas. Ah, vos haces floppy fitness? Claro, no, miráte, no. Pero el tema brazos lo tengo complicado. ¿Dónde haces ese floppy fitness? En las redes sociales, en una app de fitness. No, te van a dar un montón. Pero para... Porque cuando depende de lo que hablas, imagínate que, ¿cómo le pusiste al Instagram? ¿Cómo le pusiste? No, el mío es arroba floppy tesouro con doble P-Y, pero tengo una app de fitness. ¿Y este vos una app? Sí. Uy, las que te van a dar. ¿Se cuidan las comidas, Floppy? ¿Se cuidan las comidas? ¿Se cuidan lo mío, Guido? ¿Cómo? ¿Se cuidan las comidas también? ¿Se cuidás en las comidas? Ay, el locutor que siempre me halaga. Yo me pido mucho, entreno mucho y agrego siempre Satial Food a todas las comidas que tienen harina. Ah, mirá el locutor y floppy tesouro. Sí, señor. Sí. El locutor también. Yo se lo agrego a todas las comidas que tienen harina. Satial Food es un gran complemento, me ayuda mucho. Es un floppy tip para todas las chicas. ¿Es un qué? Muy bien. Un floppy tip. Un floppy tip. Muy bien. No, no. Se consiguen farmacias, ¿eh? Y siempre consultar al médico, claro. Siempre. No, no. Después de todo esto te van a dar 250. Uy, claro, perdón. La verdad te lo digo. ¿Cuánto dice producción? No, producción, vamos. Cuatro. Bueno. Cuatro. Preparada. Número preferido. Lista para hacer cuatro. A ver si las hace. Juega ella floppy tesouro con Sergio Carranza de la Ferreres. DNI que termina en 506 por premio Filco. Preparada, lista. Ya. A ver, vamos. Eso. Ahí va. Eso. Le hice al revés. Ah, se agarró al revés, dice. Ah. Hace una media, hace un intento. ¿La doble si cambiás? Le dieron cuatro. No puede con la primera todavía completarla. No. Qué lástima. Ay, ay, ay. Qué lástima. No, no. Preparado Martín Gabriel.